Mira, mira como dice el huerto Así, pues, pues, así, mira ¿Cómo, Beto? ¿Cómo? Agárralo, chiqui, y agárralo, agárralo, así Lápido, lápido ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Claro! ¡Un aplauso fuerte! Gracias, chiquillas, gracias por estar aquí con nosotros Pueden pasar a su lugar Oigan, y con ustedes ¿Quién? El más menso ¿Quién es el más? El más atarantado ¿Quién? Ah, bueno, ese ahorita lo presentamos Porque me están diciendo por el guícharo Que presentemos al mugrero ¿Qué, qué, qué, qué? Al mugrero No ¡Ah! ¡Con ustedes! No son meseros, no No son meseros No son ballet parking Mesa que más aplaudan Mesa que más aplaudan Mesa que más aplaudan ¡Con ustedes! ¿Qué mugrero trajo Alex? Ellos son Ellos son El ballet De Tutu Ah, no, Tutu no bailan Perdón, perdón Ellos son el ballet Evolución ¡Cero! ¡Qué mugrero! Ese botecito ¡Ese botecito! Ese botecito Si no se mueve Succida Ese botecito Ese botecito Ese botecito Es para gozar la vida Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve, nena, ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve, nena, ese botecito Ese botecito, ese botecito ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Ah, qué mugrero! ¡Oye, cada vez los tres más feos! ¿Hace que ver, chicos? Ellas son Liosas ¿Ya se fue la más liosa? Ellas son Simplemente María ¡Ah, no, no, perdón, perdón! ¡Las fumes! ¡Hulali! ¡Pepo, levántate! ¡Alto, alto! Pepo, ¿qué estás haciendo ahí? Es que me caí No es cierto, ¿verdad que no se cayó? Es cierto Anda Levántate de ahí Mira, en lugar de estar viviendo los shorts a las muchachas Mejor que nos me presente, ¿verdad que sí? No, ya no, que no Estoy en el licor de peintal ¿Y qué estás pensando? Nada, estoy viendo nomás el dibujo de Pablito ¿Estás viendo el dibujo de Pablito? Pues ahí se va a quedar en el rincón de pensar Pensando que a las niñas no se les debe de andar viendo los choninos Nada, ¿qué no, niños? Mejor voy a presentar a los niños del Z Ándale, preséntalos Con ustedes La multitud Fíjense, chavos Los niños Más bailarines Ellos son los niños del Z ¿De dónde? Del Z Tercer Las amigas me ayudaron Y colgaron muchos lobos de color La botana que está lista y lo de frescos menos traje en un camión ¡Qué buen reventón! ¡Qué buen reventón! ¡Gracias, chiquillos! ¡Pulolo, canol! ¡Mena! 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 Todos los patos están llegando Vestidos de rockeros ¡Qué emoción! ¡Pablito! ¡Meno! ¡Meno! Pues de qué chamaco me la ponen ¿Pos qué tiene? Pues báilala, yo no me enojo ¡Meno, pum, me la chamaco patito! ¿Hola? ¡Pero todos los chapaños no vuelten! ¡Eh! 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 Mami me dijo que se lo iba a comer Y un día desperté Y ya no lo encontré El aplauso para Pepo ¿Qué acabó? ¿Qué acabó que yo no me cancho? Bueno, ya te dejé bailarla del pato Ahora preséntame tú a mí Ándale Es que, es que Es que este es mío Y, y luego Y luego me acuerdo de Yoyita ¿De quién? De Yoyita Yoyita ¿Por qué, Yoyita? Porque ella usa uno vestido Chachibri y ocho Ah, ok Ya entendí Un saludo a Yoyita Que está aquí enfrente Vente, Yoyita A bailar cinco lairí Vente ¡Qué pasa, Yoyita! ¿Qué pasa, Yoyita? ¡Ve por ella, Pepo! Esa es de Yoyita Y Yoyito ¿Se acompaña a bailar, Yoyita? ¿Sí? Ok Con ustedes Las únicas Las de la época De los pica piedras ¡Ay, qué grosero, Beto! Ellas fueron novias De Pedro Y Pablo Marmo ¿Quién? ¿De Pedro pica piedras? ¿Pero quién es? Pues tú y Piyoyita Con ustedes Ellas son Las animadoras Una Es una de las más longevas Otra Es de las más longevas Ellas son Yoyita Y Beli Acompañadas Del mugrero de los lunes ¡Vuelta, vuelta! Adelante el 10 ¡Aloca! ¡Abajo, reguita, abajo! ¡Trégane una grúa! ¡Trégane una grúa! ¡Trégane una grúa! ¡Para levantarse! ¡Para el otro lado! ¡Te voy, Yoyita! ¡Esta borracha! ¡Esta borracha! ¡Lo que pasa es que la banda ¡Esta borracha! ¡Esta borracha! ¡Esta borracha! ¡No se estén riendo! ¡Un aplauso para Yoyita, por favor! ¡Esta borracha! ¡Esta borracha! ¡Gracias, Yoyita! Oye, aprovechando la vuelta Ahí viene la anda Otro sueldillo ¿Qué dijiste, Beto? No, no, es que ya que estaba aquí Pues que voy a ir a cobrar allá ¡Ah! ¡Con ustedes, Beli! ¡Renovada! ¿Beli, qué? ¡Con el pachiclón recargado! ¡Ja, ja, ja! ¡Vas a ver, cuerpo! ¡Grocero! Bueno, gracias, boomers Ahora yo les voy a presentar Al niño más bueno de la tele Al más atarantado Al más inteligente Pobrecito, nadie lo quiere El más educado Nomás su mamá, pero encerrado en su casa Es cierto El más hermoso Servicial Cariñoso Y buena gente Él es... ¡Miguelito! ¡El hermano! ¡Andalito! ¡Andalito! Llegó Miguelito Y ya tú sabes cómo es a montarla Cariñoso Miguelito 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 Así que montala Tombo, cariños Dale, montala La que te ponga provocado Dale, montala Dale, cuando se tucau Nena, montala Y ya llegó Miguelito Así que montala Tombo, cariños Dale, montala La que te ponga... ¡Uh! Tú me dejaste caer Pero ella me levanta Llámale, busca la mujer Pero ella me levanta Tú me dejaste caer Pero ella me levanta Llámale, toca la mujer Y después del corte No se pierdan las travesuras de Pepo Beto Y Miguelito ¡Ahorita regresamos! Bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Adivina, adivinador Soy una fruta muy rica Y tengo forma alargada No se pierdan las travesuras de Pepo ¡Ahorita! No se pierdan las travesuras de Pepo